¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Niños Héroes. La colonia Niños Héroes, aquí en la delegación de Iztapa, en donde se encuentra la tienda de Abarrotes Magallanes, ubicada sobre el camino al paso del Guayabo. En este lugar, pues bueno, fue asaltado este negocio, esta tienda de abarrotes, que se encuentra aquí sobre el camino al paso del Guayabo, camino muy transitado, por cierto, pues bueno, fue atracada esta tienda a mano armada por dos sujetos, dos sujetos que llegaron armados, amagaron a los encargados, los despojaron del dinero en efectivo de un teléfono de celular, pero además se llevaron un vehículo, un vehículo que ya está siendo rastreado por las autoridades municipales y por personal de la Guardia Nacional, quien ha llegado también a este lugar para tomar conocimiento de este robo a mano armada que se ha registrado aquí en la delegación de Iztapa. Les comentamos, tal como se dio a conocer en tiempo y forma, pues bueno, se registró también un asalto a mano armada, una tienda de ropa, una boutique localizada en la zona centro de la delegación del Pitillal, y sospechan pues las autoridades que pueda tratarse de los mismos sujetos, aquellos sujetos que de aquel lugar se llevaron un teléfono celular, dos bolsas y pretendían llevarse además una camioneta Honda Pilot, que se encontraba estacionada en las afueras del negocio, la afectada por fortuna de ella, pues bueno, no tenía las llaves a la mano y eso es lo que evitó que se llevaran su vehículo. En esta ocasión, aquí en la tienda de Abarrotes Magallanes, ubicada sobre el camino al paso del Guayabo, en la colonia Niños Héroes, en la delegación de Iztapa, pues bueno, los delincuentes sí se llevaron un vehículo, un vehículo marca Volkswagen Golf, se lo llevaron además del dinero en efectivo y un teléfono celular. El operativo policíaco continúa aquí en el lugar de los hechos, está el personal de la policía municipal y allá al fondo, por allá, está el personal de la Guardia Nacional, quien ha realizado el recorrido de vigilancia hasta la zona del vecino estado, el vecino municipio, aquí en el municipio de Bahía de Banderas, han acudido para aquella zona, debido a que se hablaba que hacia aquel rumbo pudieron darse a la fuga a los delincuentes armados. Por el momento, la información que se tiene aquí al respecto, ha sido atracada la tienda de Abarrotes Magallanes, ubicada en la colonia Niños Héroes, en la delegación de Iztapa, y a esto se debe la fuerte movilización de las autoridades municipales aquí en la delegación de Iztapa, en Puerto Vallarta. Soy Adrián de los Santos, de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más. Conforme vaya fluyendo la información, se la daremos a conocer en nuestra página de Internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, el segundo atraco a mano armada que se registra aquí en esta ciudad. Los dejo con esta imagen. Muy buenas tardes.